En 13 días estaba regresando, le tocó pagar después por un mes O sea, estabas ahí bien plantados en seis Estuvimos un mes exacto Claro, sí, sí Claro, yo me acuerdo Sí, claro, porque Regresaron en el avión presidencial ¿Te acuerdas? Claro O sea, yo no regresé en el avión, pero ustedes regresaron en el avión presidencial Tú llegaste en la carga Ahí en la carga Junto con la maleta de Carlitos Bultos no reconocidos Enormeño Club del Sur, se fue al Club del Sur Enormeño regresó Enormeño ahí Con una raya ahí que te ponían ahí Bus sin baño Bus sin baño todavía Tenías que parar en la carretera Estabas cubriendo Claro